Música Vamos a hacer unos espaguetes con perejil y ajo. Los ajos los tenemos que majar, los ajos le tenemos que quitar la raíz, para que cuando usted se ve que está comiendo ajo, está después todo el día agotando ajo y quitando la raíz, no agota ni un pisco, vamos a echarle un poquito de telo y chile que es picante, que a mi nieto le gustan mucho las cosas picantes, aquí tenemos la sal y el mortero para majar los ajos. Y ahora el perejil lo coge mi nieto y lo bate todo bien batido, batidito y después se lo echa los fideos, los fideos estos son comprados en cuchita, que son buenísimos, finitos, a mi nieto le gusta mucho los fideos porque son muy finos, a los gordos no les gusta. Déjame empezar con los ajos, se le machaca un poquito así para que salga la piel rápida. coño tú no hagas, jajaja. Eso que me gastas. Cuchillo no sirve, Alejandro, este cuchillo no corta. Eje que sirve. Te invito a que mucho. Hata el agua al fuego, cuando hierva el agua se le echa los paquetes. Después le hacen majaditos de perejil y ajo y se lo pone en el sartén y los paquetes los perejil y el ajo lo meten dentro del sartén, todo revuelto con un poquito de agua. Después se queda muy rico. Es como me gusta a mi más, más que con salsa. Usted ve como tengo los ajos todos limpitos ya. Ahora verá cuando le quiten la raíz. Mira. Ahora abro y ve la raíz que gorda. ¿Ves? ¿Ves? A ver. Aquí. Y aquí otro poquito. Con esto no tiene usted gusto a ajo ni pizca, por mucho ajo que coma. ¿Ves? ¿Ves? El que tiene la raíz, mira. ¿Ves? Mira, si la raíz está. Mira, ve. Mira, ve. Esto no lo sabe nadie. Porque yo he visto otra haciendola, abierlando ajo y no hay uno que lo quite. Entonces, dejan eso a los ajos. Después dice, ay, no quiero ajo. Porque está dando mucho gusto. Mi hija, antes cuando iba a trabajar, decía no puedo comer ajo porque le doy mucho olor a ajo. Y ahora se come un montón de ajo y no doy nada. Ajo, para amajarlo, hay que picarlo, porque si no salta mucho. Ahora se le echa un poquito de sal y se maja. Ahora, amajarlo, ya está, ahora haces tú la pica del perejil, echa el espagueti que está hirviendo, y 6 minutos allá, y también le echamos un poquito de telo, esto es como si fuera sal, una cosa muy rica. Se queda muy gustosa la comida con eso. Un paquete, ¿dónde estos espaguetes somos? ¿Para todos? No. ¿Para alguien le da? Mira que antes tenía que poner los espaguetes. Parece una pirámide, la pirámide de Guima. ¿Se parece? Ustedes han visto una vaquilla tan preciosa como esta. ¿Saben de qué está así tan bonita? Del vapor de los espaguetes. El vapor ese que sale la tiene preciosa. Están todo el año con flores, echando flores siempre, siempre. Ahora le echa un poquito de aceite a los ajos, para devolverlo, que se quede bueno. Y el celo. El celo se ha dicho en una cucharadita. Êx. Todo el filo se ha dicho en una cucharadita. Lo sacó un poco de aceite. Cabal de la piscina. Se te quede bueno. No, no. La piscina es la cucharadita. ahora voy a pecar el perejil se queda fino fino pequeñito para ponerlo en sartén con los ajos y después cuando está el perejil bien puesto en el sartén con los ajos se le echa los empaguetes se revuelve todo así con la cuchara y sale todo precioso ahora está dando la vuelta a los ajos a sartén con aceite que no se deje quemar porque si no se queda amargo ahora le echa un poquito de agua un poquito de pierdo dos cucharaditas una y dos cucharaditas ya bastante encargadita chile para que se quede un poquito picante un poquito nada más porque a mi nieto le gusta mucho la cosa picante y le doy la vuelta el pereji está poniendo Ahora el perejil se le da vuelta, la revuelta, un poco se le repita, y ahora se le llaman los baguetes. El perejil se le repita, porque todo el mundo que hace baguetes lo hacen con carne, con carne y salsa, a mi me gustan así, sin carne ni salsa, pero el perejil se le repite. Mira que rico, eh. Ahora vamos a tener el rango de salmé. Mi niño tiene un arte para darle vuelta a los baguetes, mi niña, que lo deja que le guste. Luego se queda el perejil. Mira que mueva el perejil. Ahora, al comiendo los baguetes, ¿saben no lo vamos a comer? Allí sentadita a la derecha. La gente dice que los baguetes con salsa y carne, todo lleno de carne, esta también me gusta. Me gusta más con el perejil. Ustedes lo hagan o cuando lo hacen con perejil y gajitos, y verá que rico le queda. Vamos a poner al perejil. Vamos a ponerle el perejil. Si, vamos a ponerle el perejil.